no puedo pescar pero no puse, no puse, no puse puse hablo de que tenemos demasiado huele pero tampoco, si que tiene que ver osea no veo la gran diferencia osea no veo la gran diferencia mala leche, no importa no pues yo también aérea yo soy yo entẻo yo entere, no soy yo entere yo entere yo entere yo entere al arbusto al campus muerto Todo el mundo Todo el mundo No tan en paz Seguro estan por a la casa Se puedo botar lo que vos querras 1 min 2 min el círculo un segundo marido se va a hacer el fuego de la lana un poquito no es como se perdió en un s Yo estoy seguro que ya vi dos coños No importa, yo no lo vi nadie No importa, yo no lo vi nadie No, yo no lo vi nadie Marico, por aquí hay dos coños Al entrar mío había dos coños Ay, Marico, me quité vida No tengo pescado No tengo pescado Me ha llevado a darme agarrar este beto Bajo el frapper Pero debe ser el frapper lo loco Vamos a pescar ahí vi Vamos a pescar ahí vi Osea yo sé que son infinitos pero debe ser lo loco Aquí hay un flop, ve Agarra el flop aquel, ve Me lo puedo comer No quiero comer Pero que es un golpe Esa cámara, caco Víde, no puedo ir pescara Víde, no puedo ir pescara Víde, no puedo ir pescara ¿De qué floppers? ¿Full de qué? De todo De floppers De floppers No, no, no Por agarra los floppers ¿Full de qué? ¿Pero qué tiene aire? dejar su fusil eso tiene una escopeta táctica otro flor y rompía mira lo que me salió una una escarra perca no pon morada otro flor un morado un morado un morado yo tengo un full uy qué rico alaala a verlo es el sentido ah no viste que tiento no sé si yo le dije a la sienta que me dejó se dijo que no va a jugar me ha dado la villa otra táctica de esa ahí creo que habíamos un charco con roma Aquí hay un charco, hay un charco Arriba, atrás Arriba, atrás Ah, llave Por ahí, llave Te estoy tratando de agarrar un gomorado Oh, dame un gomorado tuyo y agarramos la mano que dejate de allá No, 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 dale, 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 dale Vení, vení, vení No, no, están pushando Vení, vení, vení Vení, vení, vení Vení Vení, vení a cambiar todo Me tiré un hedge Quédate, quédate, quédate Marico, pero no, huevo, no, este tipo no pelan una bala Yo agarro los miones Ey, vos pasa por ahí al lado tuyo rápido Ah, no, ya estoy aquí ¿No por ahí no, huevo? Ah,ượtame, vení Tiena Sí ¿Cuándo? Ah, no, huevo, no, huevo Ni nada, huevo Vámonos Ya te di dos meninos Ya te di los dos mil escudos No, no, no No los agarré Yo tampoco los agarré No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Estamos demasiado Un spot demasiado feísimo Steven No, no, no No, no No, no No, no 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 pero el tiempo es muy bueno entiendo no tengo un voto muy más fácil que yo tiene un marido graple el que puede no va a pasar el tipo donde no quieren disparármelo no también es para mí, es para mí vale más rico me la voy a tirar por aquí hay un trevite seguid mis construcciones dale 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 llévate 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 aquí hay otro, aquí hay un duro me la voy pa' mío como loco hay verga eso, hay otro marido me la voy a tirar tenés para llévate tenés para llévate tenés para llévate vení 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 llévatelo vení 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 yo me llevo ese bazooka por si acaso vení se va a quitar se va a quitar que el bazooka se va a quitar que el bazooka se va a quitar que el bazooka ya lo vio maripa no tengo muchos muertos estoy sufriendo muerto o no? rematado rematado no 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 calmate dale 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 yo te cuero yo te cuero tiene ese 4 te cuero yo 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 tengo uno arriba aqui me estoy conmigo que me voy a meter un bazookazo vamos a ver esta donde esta el coño este marica la marica marica aqui en quien es? donde? aqui donde tu? mate a uno en la burda se mató a caño vamos a ver vamos a ver vamos a ver mate a uno marico vamos a paratela vamos a paratela vamos a paratela marico hay un material el tipo se me suele material yo tengo marico yo tengo 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 marico me he llegado a matar ese tipo me he matado me he matado tengo un circulo me he matado me he matado le este hago uno arriba marico fliasan llegate llegate ven 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 marico loap er руки me voy angustivo 27 Cuidado con el otro tubo que está arriba Eh, ya se pegué Lo puyamos ya Muerte Ay no, ay no, ay no No puede ser No, no, no Marico se me la quedó Marico se me la suelta, se me la suelta por favor No, Maric Aquí dile te hago Aquí dile te hago No, 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 no No, no, no No, 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 no Tengo, tengo círculo Marico, está, está Él está, todo, todo, todo Alcá, no, no, no Lo cuyo, la cuyo, la cuyo, la cuyo Manu, mira, mira, mira Sí, sí, sí No, 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 no No, 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 no No, 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 no y 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